¿Para qué lo andaba buscando? Me andaba buscando mi corazón Ahí te la vas a puentear el hijo Chulo, ¿cómo ando? Ya había puesto bolo Nunca había puesto bolo Si bien es presentable, anda Si bien es insoportable, es bolo Tal vez no me pueda entender lo que le estoy diciendo Si, pues trato yo ahorita Va a practicar con la ardilla Bueno que no hay de la ardilla que está practicando con la ardilla Hay que déjenlo ¿Ya están molestando al niño? Ya pues dígame pues Al niño, al chambroso Al niño, al chambroso ¿Pues si? Quedaron de conseguirme el abogado ¿Y dónde está? Este ¿Y José dónde está? José ya no lo he visto ¿Y entonces cómo es que quieres divorciarte? Y no está José Pero yo necesito el abogado para Quiero ir a buscar José para firmarlo Ya que ya está la abogada ¿Vas a casarse después conmigo mamacita? Me quiero divorciarte ¿Quieres que yo me vuelva a casarse? ¿Para qué me voy a volver a casarse? Te voy a mantener mamá Conmigo Y a manzana de mil patas Tengo yo Me dice que lo que fracasó ya con José Para que vuelva a casarse con usted mucho ¿Vos no nos va a ver Laura? ¿Vos no nos va a ver Laura? Laura Si quieres ir por la casa Está entrando la noche Está entrando la noche Sí Sí, yo me voy a ir No sé qué ver a mi hermano No me sé No me sé Te vas a cansar Respeta Juan Cántale, cántale, cántale la canción Fedele un grito Un grito A cansarte conmigo muy pronto Te va a dar mejores Va a quedar risa Venga al dedo pues Me empasta de loco Lo metieron en un gran charral a usted No se quiere Concórtese Sí, sí Entonces sí ¿Tú en serio? Sí Laura Laura Mariela Vete para la casa por favor Sí, este Pláticate gente Está bien pues Ya me voy para que usted esté viendo Usted cuide la agua Usted cuide la agua Vamos, señor Ya vi Vaya con ella Voy a dejarla Porque no va a llegar aquí No te va a dejar su hija Déjelo ya Juan Ahí va Me dice Se pasa todo 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 Ya la mano Pues sí Si lo consiguieron Si o no Pues sí Vamos a hablar ya más de eso Fíjese que la verdad La verdad Fíjese que Ahí le vamos a avisar Le vamos a avisar tío Se va a votar por todo Este es el agente Este es cachándolo de banda Este es cachándolo de banda El agente por andar de loco Ah pues No, como yo le dije al principio Una llamadita y el aquí está pues ¿Y a dónde está pues? ¿Y dónde está José pues? Yo a José ya lo hubiera gustado ¿Y a dónde está pues? ¿Con quién se va a divorciar? ¿Con quién se va a divorciar? ¿Con José? Imagínense, hacemos perder tiempo al abogado Y es un maestro, no es un cualquiera Es que yo necesito El abogado primero Para ir a buscar a José Para decirle a los buenos servicios Sí, ¿con cuánto vamos a hablar ahí? Tampoco le podemos llevar Con las manos vacías al maestro Sí, ya sé Yo le voy a pagar No, no, no va a venir ya ¿Qué le va? Realito Efectivo pues, cash Digote Yo le voy a pagar Por eso le estoy diciendo Que me consigan el abogado Pues sí Pero no vemos pago No vemos nada pues Yo le voy a pagar Hasta cuando ya vea El abogado ahí Va, pues entonces Vaya a buscar a José Yo le voy a buscar Porque tampoco va a creer Que vamos a hablarle al maestro Le vamos a hablar al maestro Y viene y solo la lleva a usted No vuelve a venir Aunque si viene Este caso usted con ella A mí no No se vea 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 Ahí Ya aprovecha Y no lo vea El abogado ahí No, vamos a poner Mira ese coche La amiga Te va a poner Están en la nariz Va, te deje andar Descambando Ella, fija Que va a ir poniendo Chucu Y no va a estar Porque no está Pase, pase Lo hubiera No, y mira como tiene Aire Así vamos a tener Entre pocos Nosotros Tocos Maricita Pase Lo hubiera bañando Lo hubiera bañando Te voy a poner Presentable Para buscar a ese maestro Yo voy a buscar a José Para que vea Que sí quiero divorciarme de él Pero que se vea Sí, yo lo voy a buscar ahorita Ya va ¿Dónde va? Ah, pero también Que ustedes le consideran el abogado Así es, divorciate Desgraciado Ahorita Ve, lo hubiera Yo voy a bañar Lo va a poner Bien presentable Usted no tiene que andar Como que escuche Lo tiene que andar Bien bañadito Bien presentado Lo tiene que andar Y como que escuche Ya va a borciar Deje así Como le van a dar Raíz Y 8 van a Más de gana ¡Venga! 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 Agávenle así y pongo las manos ¡Ahhh! Como el tiente Me ha molestado Ya parense todo No lo ve ¡Parense! 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 ¡Gracias! La Baja 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 ¿Cómo se siente? ¡Juntame muchachos! ¡Pongan un poco! Pues ahorita va a haber Plata Ahorita va a haber Realito Esta es un bolo Sin bolo Miren Ahorita Vamos a ver Si tenemos Y así que ya más ¿Ya? Me siento mejor Es que la Baja Me cayó bien Pero Usted me ha traído taquito Si, si yo lo he traído Maldita Ah, pues si Ya quedamos su dolorcito, eh, con esa Mira, así me van haciendo Ya me voy a empatar Ya me voy a empatar Ya me voy a hacer un préstamo ahorita Pero porque Cuando uno más necesita, no hay quien me ayude Ni trabajo, ni nada Para poder saldar algunas cosas Que le salgan Oye Pero mi amigo Ahorita Si quiera un amigo que tuviera Que lo toje Algo va a salir más Y voy a poder Saldar lo que tengo Porque así no No queda abierto Cuando se traban las carretas se traban de verdad Ya es muy fuerte allá como la gente Ya Ya es suficiente Ya es suficiente Ya es suficiente Esto ya es Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Este es un borrachito, el viejo culetero, pero como de lejos quería, él quería probar, él quería probar. Yo buscando a mi hijo, pero nunca pensé que ustedes iban a aparecer ahí. ¿Y qué más? Que me pueda ayudar a él. ¿Y qué pasó? No, nada, porque tenía una necesidad de irse y me apretara, pero no había. El viejo, nosotros, ¿tenía o quién? Tengo. ¿Tiene necesidad? Nosotros damos un campalachito por ahí, pero yo quiero efectivo, no quiero campalaches. Ahí hay productos, ese campalachito los va a dar. Rápido. Rápido. Es cash, cash. Ese campalachito los va a dar tablita. Hablen claro, porque yo no necesito dinero, estoy. Y ese campalachito los va a dar trescientas tablas. Y yo necesito ciento cincuenta. Ya, de hijo. Sesenta y cinco. El campalachito los va a dar trescientas tablas así, mío. Sí, ¿de qué se trata? Pues vi que hay unos muchachos que hay, sí. Hay unos muchachos que... Se casaron los babos, papá. No me digas. Se casaron y... Y hoy quieren divorciarse. Sí. No me acuerdas que... Pues yo lo que no me van a querer usar a mí para que yo haga eso. Y nosotros, usted no sabe lo que hemos hecho para... Si me dan doscientos dólares, yo así como estoy con la necesidad, yo lo hago. No me digas lo que es. Pero los ciento cincuenta necesitas. ¿Los ciento cincuenta? Por eso, pero... Sí, los sesenta y cinco, cada uno más otro, hombre. Y le entramos, pues. Esto va a ser... No, pero es que... Mira, yo así va a ser, ve. Ay, ¿qué tal me conocen? Que yo no tengo ningún... ningún apoderado de... Eso. Que se déjelo todo a uno mucho. Y estas mentecitas, estas no descansan, ve. Estas mentes no descansan. Mira, yo como ando... Huelto. Solo de agalancos. Ya le está pasando a mi muchacho. Ya me está pasando. Ya le está pasando. Pues sí, pero imagínate, me llegan a conocer a mí, después... ¿No ve? Después a mí me va a hacer. Uy, que los van a andar conociéndose. Por ejemplo, ahorita yo no tengo más que solo esta ropa que me ve. Y un licenciado. O sea, alguien tiene que llegar bien presentado, me imagino. Más bien le urgen unos pesos. Todas las ropas tienen, le urgen unos centavos. Entonces, este... No lo van a conocer. Usted de eso se preocupe. Dígalo que es lo que ocupa. Dígalo que es lo que quiero ocupar. Un licenciado, un abogado para... Digamos, para... Tiene que llevar... Primero, camisa manga larga. Con un saco. Corbata. Bien presentado. Fue el maicil año pasado. Usted es nada más perdido que Adán en el día de la madre. ¿Y dónde vamos a hallar eso? ¿Dónde lo vamos a hallar? ¿Cómo le digo? No, que yo de eso de ley, más o menos así he oído. ¿Usted sabe, más o menos? No, no es que sé. ¿Y a quién más vamos a buscar entonces? Yo, más o menos, más o menos he oído. Socio. Socio. Si. No le vayan a mentar, Cristo. Aquí hay. Pues sí. Este... No lo van a conocer, hombre. Nosotros lo vamos a encargar de eso. Lo vamos a disfrazar. Lo vamos a disfrazar. Pero lo vamos a dejar idéntico. No lo van a conocer. Así como lo oye. Usted se va a ganar. Y algo. 150 pesos. En un ratito sirve. Solo por decir. Yo lo hago con una condición. Una condición que yo. No voy a ser responsable. Si a ustedes los descubren. Y un día llegan a mí y me dicen. Miren, quiero que los devuelvan la muñeca. No. Usted no va a ser responsable. No va a ver. Espera. Yo voy a hacer. Me van a firmar también. Si el peso lo daría a nosotros. Espérale un grito. Espérale un grito. Ay. Ay. Es un martirio. ¿Cómo se han estado tomando? Ay. Yo le he andado dando enseñanzas. Y poco a poco. Pues si le entramos uno. Imagínate que. Y la oficina. Donde voy a atender a estas personas. Miren. Yo se las voy a barajear. Claritamente. Esta mujer. Que quiere divorciar. No quiere que el marido. Ponga. Ni siquiera. Un pie. en la casa de ella así es de que eso se va a hacer donde la mamita nosotros le vamos a conseguir peluca, corbata, chaleto, camisa manga larga pero me confirman que me van a dar el efectivo nomás termine yo es más, el efectivo lo va a agarrar usted no se alegre todavía compadre si es que yo ahorita quiero el dinero oiga pues nosotros andamos atrás de las cablitas pero esto la quiere hacer cachada oiga pues, mire